¿Cómo sellar bolsas plásticas con una plancha? Gradúa la temperatura de la plancha dependiendo del tipo de plástico que vayas a sellar. Toma un cuchillo. Para sellar la bolsa plástica, usa el borde del cuchillo que no corta. Digamos que tú quieres sellar la bolsa plástica en esta zona. Coloca el borde que no corta del cuchillo de esta manera en la zona que quieres sellar de la bolsa plástica. Presiona el borde del cuchillo contra la plancha durante un corto tiempo. Ahora sellémosla con una regla. Presiona el borde de la regla contra la plancha durante un corto tiempo. Ahora la bolsa plástica está sellada. Prueba del agua. Prueba del agua. Prueba del agua. Puede ser que alguna cantidad de material plástico se pegue a la plancha Puede ser que la regla acabe con algunos daños menores